Hola chavales, bienvenidos de nuevo a un nuevo video para este canal, bienvenidos después de mucho tiempo y hoy vengo a mostraros así por lo harto un poco de lo que vamos a ver próximamente en FIFA 16 que van a ser los TOTI y bueno yo he creado aquí una lista con los que yo creo que van a salir que tienen más posibilidades o que yo he visto que han hecho una buena temporada y que merecen salir algunos de estos a lo mejor no tendrán nada que ver con los pensamientos de FIFA pero bueno yo quiero por aquí mostrar los que yo creo que se han merecido esta temporada por su rendimiento por ayudar su equipo, por la clasificación de los que han dejado su equipo pues bueno no me voy a distraer más y voy a ir primero con los porteros bueno voy a poner primero el once inicial y luego voy a rellenar algo con los superantes con lo que tengo pensado y bueno de portero he estado dudando entre dos entre poner uno de titular a los otros pero creo que ha destacado más y ha ayudado a su equipo a que no esté más lejos del primero y esa es Keylor Nada Keylor Nada que tenemos perdón tenemos cuatro versiones de Keylor Nada tenemos al que salió de primera que es oro no brillante luego tenemos su versión U luego ha salido Yves 2 veces por lo tanto ha hecho una buena temporada ha destacado en su equipo ha sido uno de los que más destacado y por lo tanto vamos a poner su mejor versión Keylor Nada para la versión TOTI Defensa creo que hay a pesar de su polémica y de su de todo lo que Trama ha hecho una buena temporada tiene un if por lo tanto yo creo que a pesar de si al final acaba el Barcelona ganando algún título creo que Piqué ha hecho una buena temporada y creo que puede salir otro que hicieron una injusticia con él es los TOTI por eso yo le voy a dar mi es que lo mira y es que dice es que si no sale TOTI pues a Codín tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis versiones de Codín está en su carta inicial luego le sigo con un U 87, 88, 89, 90 es prácticamente como un TOTI la carta de 90 por lo tanto grandísima temporada de Codín y creo que merece creo que merece no este va a ser uno de los fijos que va a estar en en los TOTI bueno lateral derecho tengo TOTI voy a poner a uno que bueno lo voy a poner aquí para homenajearlo para para poner porque aquí tenemos tres versiones de Mario Gaspar con el Villarreal debutado este año en la selección marcando un gol Villarreal está haciendo una temporada fantástica yo creo que que se merece que se merece estar en este once y en el izquierdo en el izquierdo pues vamos a poner a a uno de los grandes laterales de la liga uno de los grandes Marcelo de los que salen siempre tres versiones con su versión TOTI sale excitadísimo creo que creo que puede salir TOTI es una de las mejores de Real Madrid de los que más desequilibra y yo lo pongo porque me gusta porque creo que va a salir porque siempre siempre rinde yo para mí carece un poco de defensa no en esta carta no estoy hablando de la vida real en defensa lo veo un poco flojo a Marcelo pero es bestial pues bueno en el centro del campo ahora si doy con la tecla uno es Madrid tenemos tres versiones de FIFA versión la versión oro versión ETH y TOTI ponemos su versión TOTI lo he probado en FUTRA pero no me gusta mucho pero no me gusta en FIFA en la en realidad es en figura el otro Iniesta que a pesar del bajón del Barcelona en esta en esta última en esta última jornada aquí veis rendimiento reflejado en FIFA de Iniesta a lo largo de esta temporada con cuatro cartas dos y su carta TOTI es brutal Iniesta esta es brutal y aquí creo que no empezó muy bien pero poco a poco ha ido cogiendo la forma de cuando no hizo campeona de liga y Koke creo que puede salir TOT ahí en el medio del campo ofensivo delante de Modri Iniesta y vamos ahora con el turno de los delanteros porque aquí puede venirse algo bueno aquí como no el bicho esta temporada ha tenido cartas Cristiano Ronaldo de extremo Cristiano Ronaldo de delantero primer if héroe otro if otro if hombre del partido y su carta TOTI marca muchos goles esta temporada se está diciendo que no no ha tenido un rendimiento para lo que es y es verdad pero ahí están sus goles de todas formas es lo que es lo que es y aquí no sé quién pone yo creo que va a salir Messi también es porque es Messi es porque siempre está ahí igual que Ronaldo lo digo y no hay nada más que decir van a poner a Messi y ya está no hay que ir y en delantero yo creo que todos sabemos quién quieren bastar mirad Griezmann vale casi como Ronaldo casi no igual que Ronaldo de carta de Ronaldo aquí la tenemos la mejor carta la de 89 mirad que brutal 91 de de ritmo 92 de tiro 88 de paso 80 de físico Griezmann 40 de defensa 92 de regate esta carta salió en el partido de Champions contra el Barcelona cuando marcó los goles y su victoria en FIFA 16 pues va a salir top seguro por lo tanto este es el once que queda este es el once que queda en los top predomina Barça-Madrid trae el Atlético y ahí se cuela para mí uno del Villarreal y bueno y ahora voy a poner aquí vale los suplentes que yo creo que se merecen estar aquí en los top y un portero es Oblak ¿por qué? porque va a ser Zamora no tiene carta IF tampoco le ha hecho falta es un portero que bueno en FIFA no me gusta mucho pero tampoco es malo su carta de 82 bueno creo que un top le subirán 5 se quedarán con 87 y no está nada mal bueno para mí Oblak va a ser portero suplente en defensa de lateral derecho creo que Juanfran está haciendo una temporada fantástica mucho de ver que si Carvajal está así pero que es que Carvajal no está jugando en liga casi nada Danilo porque si Danilo quiere o no es el titular ya se es la derecha o la izquierda por lo tanto Carvajal no está teniendo mucho protagonismo este año no está destacando nada si es verdad que ha sacado carta IF cuando ha jugado lo ha hecho bien a lo mejor esta carta IF habrá marcado un gol no lo sé pero para mí Juanfran está destacando más que Carvajal bueno un central suplente para mí para mí creo que que Jiménez si es verdad está quedando mucho del Atlético pero no sé yo que es entrar vamos a ver Mascherano por ejemplo bueno venga si vamos a poner Mascherano vamos a poner Mascherano en sitio de en sitio de Jiménez para que no quede tanto del Atlético Mascherano su carta de central tiene dos cartas de central y cartas de medio centro defensivo que porque pongo bueno había puesto en un principio Jiménez porque no Ramos porque no Pepe porque no no sé no quién más es que Ramos es que para mí ha sido una de estas sus peores temporadas en el que está en el Rambo y para mí lleva Ramos con un bajón impresionante varios años no este año por lo tanto me voy a decantar por Mascherano porque José es un jefe en su equipo está destacando muchísimo a pesar de ya digo igual que Piqué en el bajón que tiene ahora el Barcelona pero bueno pongo a pongo a Bachelano bueno ahora vamos con un suplente de Cento del Campo para mí este tío se ha echado su equipo a la espalda ahora últimamente tampoco es que destaque mucho pero creo que Vanegas ha hecho mérito para salir en el equipo del año y lo vamos a poner otro que se está saliendo que lleva desde que se lesionó por desgracia a Thiago es Saúl Saúl Miguel aquí su carta que sale por la banda no me gusta pero creo que creo que se merece salir en el equipo del año porque se está saliendo y un delantero de los que se está saliendo es Pacamo cuatro cartas empezó de plata con 72 y ha acabado la temporada con 81 un brutal de Pacamo no ha salido en IF no ha salido en en el equipo de la jornada pero se ha salido en el equipo en ha sido hombre del partido en dos ocasiones en la UEFA en la Europa League y lleva una barbarita de goles para estar en Villarreal su equipo está casi clasificado ya para Champions creo que se merece y bueno me falta un último suplente no sé si poner a los centrocampistas delanteros delanteros por ejemplo podemos poner a Borja Bastón o lo voy a poner Aduri mirad la carta de Aduri con 82 y la última a lo mejor con 86 yo creo que sin duda se lo merece Aduri salir en el equipo del año y bueno este es para mí el equipo de la temporada el equipo del año de la BBVA espero que haya gustado que no haya molestado que ponga uno tal sé que en varios de la Atleti pero la temporada de la Atleti yo creo que es fantástica con el equipo que tiene que esté peleando siempre con Madrid y Barça colándose en semifinales de Champions pues bueno yo creo que eso es lo que está haciendo que que se escuelen cada vez más jugadores del Atlético en el equipo del año y que lo ganas en la medicina de Real Madrid tenemos ganada Marcelo Modric Cristiano pero es que eso tiene que ser fijos parte del Barcelona Piqué aquí para que tenga linda verde Piqué Nietzsche Messi he querido poner a Mario Bastard porque o se lo merece creo por salir a debutar con la selección española Villarreal una buena temporada y al final nos quedan dos del Villarreal uno del Bilbao uno de Sevilla cinco del Atlético de Madrid del Barcelona uno, dos, tres y cuatro con Marcelo bueno yo creo que un poco un poco repartido en verdad está creo que que esto es lo que yo pienso que se lo merece más o menos y nada pues haremos haremos otro equipo de las otro equipo de la otro top de la perdón de la Barclay Premier League va a ser el próximo vale de que quiero hacer y bueno espero que os guste nos vemos en la próxima salve hasta luego salve Gracias por ver el video.